Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna vs. América, donde ver el partido y posibles alineaciones del partido de la fecha 5 del Clausura 2023 de la Liga MX. Las acciones en la Liga MX continúan el sábado 4 de febrero con uno de los duelos más atractivos de la jornada 5 del torneo Clausura 2023, con el encuentro entre Santos Laguna y las Águilas del América. Este fin de semana, los dirigidos por el estratega argentino Fernando Tano, Ortiz visitarán a la escuadra lagunera con la encomienda de demostrar que la goliza ante el Mazatlán FC no fue una casualidad, pues se encuentran en un muy buen momento futbolístico, el cual los llevó a ser los líderes generales del anterior certamen y mantenerse en zona de calificación en la actual campaña. Aunque no será una tarea sencilla, pues los laguneros no dejarán que se queden con el triunfo de manera sencilla, y aunque en la fecha aún no fueron arrollados por los tigres en casa, han enderezado la nave y están entre los cuatro punteros de la tabla general. El técnico mexicano Eduardo Fentanes ha comandado bien a los guerreros y en la actual competencia suman dos triunfos, un empate y un descalabro. Por su parte, Tano, Ortiz ya sentía la presión por arrancar con tres empates seguidos, pero llegó la goleada ante Mazatlán y las cosas parecen calmarse en el nido, aunque es importante que el duelo en la comarca sea la confirmación de la mejoría de los azulcremas. El partido será una buena prueba para los capitalinos y su afición, quienes siempre buscan que el conjunto azulcremas se mantenga en los primeros puestos y como serios candidatos al título. El encuentro de la jornada 5 del torneo clausura 2023 entre los laguneros y las águilas de la América se llevará a cabo este sábado 4 de febrero en punto de las 9 y 5, tiempo del centro de México. Posibles alineaciones del partido Santos, Acevedo, Campos, Rodríguez, Torres, Manzaneres, R. López, Cervantes, Bruneta, A. López, Correa y Preciado, América, Jiménez, Lara, Araujo, Cáceres, Reyes, Sánchez, Fidalgo, Zendejas, Valdés, Rodríguez y Martín. Dicho compromiso se llevará a cabo desde la cancha del Estadio TSM y lo podrás ver a través de la señal de TUN en la televisión de paga, también en la TV abierta por el Canal 5 y Azteca 7.